Bueno amigos televidentes, sabe que estamos tratando un caso bastante complejo que ocurrió en España, el asesinato de un niño, de una vegana, que tiene varios años en ese país. Hoy tenemos a Borja, una persona que vino a investigar este caso, los familiares, que ha sucedido con esta señora, que está, bueno ya declaró que sí, que fue ella, pero quieren saber el origen de ella. Y nosotros queremos saber cuál es el sentir de los españoles con este caso, que es un poco complejo sentimentalmente. Pues el sentir de los españoles fundamentalmente es de repulsa hacia el hecho en sí de una persona que asesina a un niño de esa edad. No se tiene un sentimiento de venganza contra Ana Julia por ser de origen dominicano, por ser de una zona modesta o trabajadora, sino que es simplemente por el hecho en sí del suceso. Hay temor de familiares dominicanos que tienen familias en España, que el gobierno tome represaria con ellos, se haga una ley para deportar personas. Queremos saber en qué está eso allá. Pues es fundamentalmente del gobierno, no soy yo el que tengo que decirlo porque no represento al gobierno, pero no se va a tomar ninguna medida contra las personas dominicanas que estén en España, como es lógico. O sea, por un acto de una persona no se puede condenar a un colectivo, una comunidad o a una nacionalidad de personas que pueden estar ganándose la vida honradamente en España. Entonces es un poco, pues ese temor es infundado. ¿Qué piensan los españoles ya después que ella dijo que fue ella que lo asesinó? Pues ahora parece ser que se están conociendo poco a poco datos, en función de las declaraciones que está haciendo ante la Guardia Civil, ya ha reconocido al parecer que lo asfixió, que le tapó la nariz y la boca y que luego después de ese hecho se fumó un cigarrillo y pensó que podía hacer con el cuerpo de la criatura porque se había metido en un problema gordo. Entonces, bueno, pues realmente se me ha ido el santo al cielo y no sé qué decir. También queremos saber qué piensa la familia. Vemos que tienen el dolor, quieren que lo dejen tranquilo porque han tenido todos estos días muy desesperados. Bueno, pues fundamentalmente la madre lo que está intentando es, dentro del dolor inmenso que puede estar padeciendo, de no condenar a esta mujer antes de que lo haga un juez. Es decir, no quiere venganza para esta persona, no quiere venganza para Ana Julia Quezada, lo que quiere simplemente es que la justicia cumpla su deber, como es así, y bueno, pues que la condene en consecuencia. Ella lo que está haciendo precisamente es bajar los ánimos que están caldeados y que la gente, pues, lo que instintivamente te pide el cuerpo es pedir venganza, pero ella va en la otra dirección, en la dirección contraria. También queremos saber qué dicen los políticos con relación a este tema. Bueno, pues los políticos, en concreto, se han puesto del lado de la familia, como no podía ser de otra forma, dando el pésame, asistiendo al funeral del muchacho y arropando a la familia, pero luego, a la hora de valorar la continuidad de una ley que hay en España, que es la de la prisión permanente revisable, que es una especie de cadena perpetua, pues se muestran en contra de eso. Entonces, es un comportamiento ambiguo. ¿Se tiene que mantener a las personas que comenten estos hechos tan delegnables que cumplan las condenas en su totalidad, o por el contrario, tienen que tener beneficios penitenciarios? Esa es la duda que ahora mismo suryace un poco en la sociedad española y donde está ahí el kit de la cuestión. Una persona, después de cumplir cualquier condena, principalmente como este tipo, que no sea española, en este caso como que es sada, es dominicana, ¿sería de una vez deportada o se dejaría en España? ¿Se puede? Vale, pues yo no soy quien para decirlo porque no soy un jurista, ni soy abogado, soy periodista simplemente. Lo que sí tengo entendido es que Ana Julia Quezada tiene pasaporte español, con lo cual con pasaporte español el tratamiento que tiene es con una española, como puede ser con cualquier español de origen. Ok. Entonces se tendrá que atener a las leyes en España, no necesariamente tiene que ser deportada a ningún sitio. Hay españoles que están recolectando firmas para que ella sea extraditada a República Dominicana porque dicen que ellos, de sus impuestos, no van a pagar la cárcel de ella. Pero vamos a ver, si es española, o sea, el origen es, volvemos a lo mismo. Es decir, es una persona como tantos otros que cometen delitos en España y, bueno, pues con los impuestos de todos los ciudadanos se mantiene un sistema penitenciario que da cabida a todas esas personas que tienen cuentas con la justicia, independientemente de la nacionalidad que tengan. Su investigación, usted viene a República Dominicana para saber de los orígenes de ella. ¿Qué ustedes persiguen? Pues fundamentalmente saber el motivo que la llevó a ir a España, en qué condiciones fue y si fue algo que la motivó para salir de aquí, de República Dominicana, más allá de la propia necesidad económica de buscarse un futuro, de buscarse un porvenir en un país como pueda ser España, en el que, bueno, pues otros compatriotas dominicanos como ella, pues recurren para sacar un futuro y sacar adelante a sus familias. También una de las cosas que queremos saber es, anteriormente, al parecer, también un niño, de ella, había muerto, supuestamente se había tirado de un edificio. Queremos saber cuál es la... ¿Qué se complica con esto, entonces, ya después de esta muerte? Pues fundamentalmente era una hija suya, que al parecer el padre era dominicano también, con la que, bueno, pues creo que tenía cuatro años y al poco de llegar a España, unos meses, pues se precipitó por un balcón, no fue un balcón, perdón, fue una ventana, una ventana de doble hoja, y bueno, pues al parecer se consideró una muerte accidental y la policía ahora, después del caso de Gabriel Cruz, pues ha vuelto a reabrir el caso para ver si realmente la madre, pues tuvo algo que ver más allá de esa muerte accidental, si pudiera haber intervenido de alguna forma o si tuviera alguna responsabilidad, más allá de lo que ya había investigado el caso en su día. ¿Hay una pareja que también murió, que ella supuestamente tenía allá en España, anteriormente, o eso solamente son rumores? Bueno, realmente, Ana Julia, al parecer, pues se está comentando en los medios españoles que la persigue la muerte, es decir, la muerte de su hija dominicana, que se precipitó desde una ventana, ahora mismo el caso de Gabriel, que al parecer, pues presuntamente lo ha asesinado ella, y luego otras dos parejas que tuvo en Burgos, que eran personas ya, pues uno era un empresario de la hostelería y luego otra persona más que uno de ellos, bueno, que fallecieron de enfermedad, y bueno, pues es unos comentarios que se están haciendo, de decir qué es lo que tiene esta mujer para que la muerte esté tan cerca de ella tantas veces, aunque murieron los dos hombres de Burgos, fallecieron de enfermedad. Usted estuvieron, usted tuvo en algún momento en la investigación de este caso, cuando ya hacían la protesta, le pedían ayuda a la gente por la televisión, ¿usted tuvo contacto con Ana Julia? No. ¿En algún momento? No. No. En lo que usted ha podido observar, ¿qué le parece a ella? ¿Algún problemas mentales o qué? Usted, estoy hablando de usted principalmente como investigador. Bueno, realmente ella, quizá un psicólogo forense, sería más adecuado para valorar su comportamiento y bueno, el estado mental de esta señora, un psiquiatra forense. Yo realmente lo que creo es importante en el periodismo ahora ir un poco más allá de la pregunta típica del por qué, sino del decir para qué. Es decir, ¿para qué hizo este acto ella? Si realmente lo ha hecho. ¿Cuál es el beneficio que podía sacar ella? Y a partir de ahí, pues ir despejando incógnitas en torno a su estancia en España, a si tenía posibles deudas, como se está diciendo, bueno, pues las diferentes incógnitas que puedan aparecer en el caso, pues esa sería una de las respuestas fundamentales. ¿El para qué? ¿Para qué se quita a Gabriel Cruz de encima y qué conseguiría con ello? En este momento, después de sus declaraciones, no se ha escuchado nada con relación a esto. ¿El por qué lo hizo? ¿O el para qué? No, realmente... ¿Ella no lo hizo? No, no, no. Ella realmente, bueno, ahora está todavía en la investigación abierta a la Guardia Civil, como es lógico, y bueno, pues poco a poco se irán sabiendo más informaciones que se puedan ir filtrando, que se puedan ir consiguiendo. O sea, realmente, ahora lo que saben los medios es poco a poco se va avanzando día a día. No se sabe eso en concreto. Y ahora, a finalizar, ¿qué esperan ustedes con este caso? Pues realmente lo que esperamos es que una persona que sí ha cometido el asesinato o el homicidio, eso tiene que valorarlo también el fiscal, pues ver si acaba en prisión o si tiene una enfermedad mental, con lo cual no iría a la cárcel, sino que iría a un hospital penitenciario, y bueno, pues que cumpla lo que tenga que cumplir, como es lógico, si es la responsable. Bueno, agradecerle a usted, Borja, por esta entrevista. Importante pregunta que hicimos, que queríamos saber los dominicanos y darle la bienvenida a nuestro país, principalmente a nuestra ciudad de La Vega, y esperamos que usted pueda conseguir todo aquello que usted cree que sería importante para colaborar con relación a este caso que ha estado andando el mundo entero y nos ataña, a ustedes los españoles y a nosotros los dominicanos. Continuamos con las entrevistas y el programa. Yo soy Antonio López. Hasta la próxima. Música Música